El próximo pueblo. Mi abuelo solía decir, la vida es asombrosamente corta, ahora se comprime tanto en mi recuerdo que apenas comprendo cómo un hombre joven puede decidirse a cabalgar hasta el próximo pueblo sin temer, dejando aparte casualidades desgraciadas, que el tiempo de una vida normal y feliz puede alcanzar para semejante viaje.